¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tipo que está detrás de los ataques de Shigaraki Porque es básicamente lo mismo que Endavor quiere El simple dicho es derrotarlo Pero obviamente derrotarlo en cuanto a situaciones heroicas No pelear directamente con él No sé, es una idea loca que se me pasó El asesino de héroes contra el estudiante de la U.A. Es una idea estúpida que se me pasó por la mente en realidad Pero... Tampoco es tan descabellada ¿Fuego? ¿Fuego? ¿Todo era aquí? ¿Endavor? ¿Endavor? ¡Qué oportuno! ¡Qué oportuno! ¡Es demasiado oportuno! Por favor, en los comentarios no me digan Si mi teoría es cierta o no Por favor no me lo digan Quiero impresionarme solo Oh, 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 oh Si, si, si Porque se fue atrás de Sting Si, si Si Sí, obviamente va a ser muy fuerte si Olmai tuvo que dar más del 100% de su poder para poder derrotar a uno. Y hay muchos. Ok, no son tan fuertes. O sea que el propósito real de este tipo, o sea, sé que lo mencionó en el capítulo anterior, pero pensé que iba a ser con el tiempo. El objetivo real es matar a Stain. Ese es el acto menos heroico que podrías hacer, por lo que Stain, de acuerdo a su ideología, te va a matar. Te va a matar. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, ay! ¡Por Dios! ¡Es el hermano! Pensé que era el otro güey en el que estaba hablando. Stain. Pero que algo malo debe tener ingenium. No sé, yo estoy tratando de defender a Stain. No, puta la hueá, un héroe verdadero. ¡Qué rabia! ¿Me están escuchando? ¡Qué rabia que sea un héroe verdadero! ¡Quiero estar del lado de Stain! ¡Qué mierda me pasa! Bien dicho, Stain. No es nada heroico, no es heroico. Eso es lo mismo que estaba diciendo yo. Y lo mismo que le dijo el maestro de Ida. No, Stain usó su singularidad en Ida. ¡Deku! ¡Deku! ¡Wow! 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 ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¡Pero es que Stain tiene razón! ¡Stain tiene razón! Sí, sí. Sí, pero... No es tu enemigo en este momento. Tienes que derrotar a los Gnomus. Los Gnomus son el verdadero peligro ahora. Eso mismo estaba pensando. Sí. Pero está el indiecito ese. No es por nada, pero... Ida en este arco ha sido un conche de su madre, weón. Ida se alejó bastante de lo que hace ser un héroe. Bastante. ¡Cállate un rato, weón! ¡Cállate! Pero de acuerdo a la ideología de Stain... Stain no debería atacarlo, po, weón. No debería matarlo. ¡Sí! ¡Concha de tu madre! ¡Sí! 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 ¡Puedes pelear! ¡Puedes pelear! ¡Y es genial! No Lo cortó Lo logró cortar Probando la sangre Es probando la sangre Es probando la sangre Sí Está a punto de matar a Ida Yo estoy súper feliz porque Stein Es fiel a lo que piensa Es leal a lo que piensa ¿Todo lo aquí? ¿Qué, güey? ¿Qué iba a querer culiar? No, era obvio que estaba en peligro Todoroki Llegó Todoroki a salvar a Beku No puedo más con esto Sí Pero no Cállate, culio Cállate Cállate Cállate, güeyón Se puede mover ¿Por qué Beku, justamente? Justamente Beku Puede hacer cosas que nadie más puede hacer No No Degu Sí Sí Sí, pues Es raro No No Sí Sí Eso es Porque dijo que era tipo Eso es Cuajo de sangre Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué peleé Juntos, güeyón Juntos, güeyón Juntos, güeyón Juntos, güeyón Juntos, güeyón Oh Uy, se me había olvidado que esta parte no la habían continuado Espera, espera, espera Me van a decir que es por esto que... Todoroki Todoroki Se fue donde su papá ¿Para estar cerca de Ida? ¿Para ayudarlo? No, no Es muy rebuscado, ¿cierto? Ya, ok Ya No tenía nada que ver lo que dije yo Es verdad Tiene razón Tiene razón Qué emocionante Güeyón, qué emocionante Ver a Todoroki utilizando el fuego Solo esas palabras cambiaron la vida entera de Todoroki ¡Cállate! ¡Cállate! No, Todoroki quedó solo ahora Ya, Ida, párate ¿Sirve de algo por la mierda más que causas problemas? ¡Oy! Ok Al parecer reaccioné al capítulo completo ¡Ja, ja, ja, ja! Ya Esta weá está muy buena Está muy buena O sea, está Está muy bueno La cagó Creo que en este episodio En el episodio que más loco me ha vuelto Probablemente me va a dar vergüenza verme después Porque siento que No sé En algún momento salté Y siento que todo Me moví entero como gelatina ¡Ja, ja, ja! Aquí vamos con el episodio número 17 De Boku no Hero Academia Y justo, justo, justo Llegó Deku Medio frío, medio caliente Un motor Y es porque mierda Todoroki fue sin Sin la cagada de padre que tiene, weón Si andaban juntos Ok, el episodio se llama Clímax Pero sé que todavía faltan capítulos Para que termine este arco argumental Así que no puede ser Que este sea el final Ajá Dejen de rellenar con flashbacks Por favor Párate luego, weón No estás siendo un héroe ahora, weón Para nada Sí Y todo eso lo que usaste es tú Tú, weón Y al final te terminaron dando una lección a ti Mierda Ya, lindo, lindo Que Ida se pare, por favor Y ayude con la pelea Esa escena la hemos visto como dos veces ya Así es Así es Así es, querido Ida Concha de tu madre Weón Concha de tu madre Hubiese cortado a Todoroki ¿Podrías actuar como un héroe? Concha de tu madre Si tiene razón Pues a lo que pasa Que Stain tiene razón Tiene razón Ida ha sido lo menos heroico Que 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 podría ser What Deku Deku Ahora Deku ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué? Sí Yes Ya, ¿y eso fue? ¿Lo vencieron? ¿Lo vencieron? ¿Cómo que singularidad es conocido? Si ya sabemos cuál es su singularidad Unos minutos antes Ay, se me había olvidado que los gnomos existían Weón Sí, eso ya lo vimos Ay, de veras que llegó el devor Ay Por eso El devor está acá Está luchando contra los gnomos Por eso no fue con Con Yoto Le dije Yoto Con Todoroki Ay, lo había olvidado completamente Pero no le pasó nada al gnomos Porque no es alguien Es algo O sea, si Solía ser alguien ¿Qué? Eww ¿Pete, y lo derrotaron así como así? No, 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 no Pero Deku se rompió el brazo, ¿o no? ¿Qué? Lo vencieron Lo vencieron No, lo vencieron ¿Lo lograron? ¿Vencieron a Stain? ¿Lograron vencer a Stain? ¡Ah! ¡Esta, esta! ¡Esta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le juro que yo ya veía Que le iba a matar Que le iba a aplastar Me Me recordó mucho a Shingeki no Kyojin ¡Wow! Le hizo explotar la cabeza, ¿cierto? ¡Ay! Le quemó entera la cabeza No puedo creer No puedo creer Que esté viendo De verdad A Endavor Como un héroe Pero no se confíen No se confíen Sí, de hecho Fuiste Un gran estorbo Fíjate ¿Gran Torino? ¿No? ¡Au! Capturaron al asesino de héroes Eso es lo que pasa Sí 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 Así es Sí No puedo creer que todo haya terminado Todo terminó aquí Sí Sí No me conmueves No me conmueves, querido vida No me conmueves para nada Aún así pensé que iba a haber alguna muerte importante en este arco argumental Pero es que este arco argumental no ha terminado Y voy a seguir diciendo arco argumental Aunque a ustedes les moleste Sé que a algunos de ustedes les molesta Eh Que este arco termina en el episodio 20 Se supone ¿O no? ¿O no? Me imagino Nomu 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 No, concha de madre Nomu ¿Quién? ¿Capturó a Midoriya? Stain 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 ¿Qué? Stain Ayudó a Deku Stain Te amo Stain Te amo Te amo Sal de ahí, culio ¿Sabes qué más? Ándate Ándate Sí El héroe menos Tanto Qué está pasando También Y ¿iz S no Y ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le mató? ¿Qué le mató? ¿Qué pasa? Solo un héroe, solo un héroe, solo un héroe. Ok, no puedo creer que me estén dando ganas de llorar porque un villano murió. Ya, chicos y chicas, no me esperé para nada, para nada, para nada, para nada. No me esperaba que Stane iba a morir así. Siento que de una forma tan estúpida de morir. Probablemente Stane sí se merecía morir, pero no de una forma tan estúpida. ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido todo! Siento que Stane tenía tanto potencial en la serie por la mierda. Por la mierda, weón. O capaz que ni siquiera hay... No, a ver si una costilla le perforo un pulmón, es obvio que murió. En fin, ya. Chicos y chicas. Esta fue mi reacción al episodio 17 de Boku no Hero Academia. Si les gustó, por favor, denle like al video. Comenten, suscríbanse si es que no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, denle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un video nuevo a mi canal. Estoy un poco enojado en este momento. Ok. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. Mil besitos. Un placer. Qué lindo. ¿Ya se paró?